¿Cómo se organizará la vida? Yo creo que se organizará. Dale, Manuel. Después de Manuel va Andrés, Esteban, después va Daniel y César. Entonces, dale, Manuel. Yo creo que se conformará porque nos vemos, nos repetimos, nos vemos y morimos. No, no te alcancé a escuchar, te escuché por allá lo último como ecosistemas marinos, pero no te alcancé a escuchar. Bien, ¿me repites, Manuel? O sea, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Entonces, nacemos, crecemos, envejecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos. Listo. Y entonces, el que nunca, el que no alcanzó a envejecer y se murió por una enfermedad, ¿qué pasó? No escuché. Profe, ¿yo puedo hablar? Espérame, espérame, listo, espérame un momento. A ver, va, hace la manita, va Andrés, Esteban. Profe, que no cumplió con todo el ciclo de la vida. No cumplió con el ciclo de la vida y por eso deja de ser un ser vivo. No, señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Por no cumplir los ciclos de la vida, uno deja de ser un ser vivo? ¿Qué pensarán? Pues si ya se murió, sí. O sea, no, lógicamente, pues si ya se murió, sí. Pero si no cumple, por ejemplo, si no tuvo reproducción, solamente nació y creció un poquito y, no sé, se murió. O se lo comió otro animal o algo así. No, eso no alcanza a ser considerado ser vivo, sí. Sí, profesor. Sí, cierto. Sí, profesor, ¿cómo se explica un día? Ojo, ojo. Si no hay reproductor en los programas. Ojo, no es necesario, no es necesario, cierto, que un ser vivo cumpla al pie de la letra todas esas cosas, cierto. O sea, no es necesario, por ejemplo, lógicamente debe nacer y lógicamente va a morir. Eso es algo que es inevitable, sí. Eso es algo que no lo podemos, sí. Nace y muere. Pero ahora, que crezca, no sabemos, ¿cierto? Que se reproduzca, tampoco, ¿cierto? Entonces, ojo ahí. Eso no hace a un ser vivo. O un ser vivo lo hacen otras cosas más, ¿sí? No el nacer, crecer, reproducir y morirse. Eso no define un ser vivo. Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. No, no todos los seres vivos que tal no alcancen a crecer, que tal no alcancen a reproducirse. Independientemente de que no alcancen, fueron o son seres vivos. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes en ese momento, no sé, bueno, yo sé, cierto, supongo. Y espero que no sean, cierto, no han tenido ese proceso de reproducción. Y ojalá lo tengan bien tarde, ¿sí? Y aún no han terminado su etapa de crecimiento, aún están en esa etapa. ¿Y será que dejan, por no estar, por no haber cumplido esas dos etapas, dejan de ser seres vivos? No. No, ¿cierto? Exacto. César, ¿vas a decir algo? César. Yo creo que es un ciclo, por ejemplo, en la vida salvaje, la mano se lo produjo, ni creció ni nací. Así es que no pude vivir. Hay unos... César, no te lo pegues, no te pegues el micrófono así tanto a la boca. Alejalo un poquitico, un poquitico. Sí, bien. Porque se te escucha la respiración. Y repíteme la información, dale. Ah, sí, creo que es un ciclo, sí. Pero no es necesario que el animal se reproduzca o viva. Simplemente también puede ser que el animal que se lo comió puede vivir más. Perfecto, muy bien. Pero ojo aquí. Ojo aquí. Y es que eso que ustedes me están diciendo no tiene nada que ver con la pregunta que yo les hice. Y es los niveles de organización. Yo les pregunté, ¿cómo se organiza la vida? Eso, ojo. Esos son los ciclos, eso son los, lo que ustedes me dijeron, son los ciclos, ¿cierto? De un ser vivo, que les han enseñado desde primaria, que un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Eso es un ciclo, eso es como las etapas que tiene durante la vida. Pero, ¿cómo está organizada la vida? ¿Cómo se organizará? ¿Qué piensan? Sí. Es que creo que son por los reinos animales, reinos animales, creo que sí, sí. El reino animal. El protista. Listo. Sí, señor, sí. Protista, monera, vegetal y animal. Listo. Entonces, Kilian nos está diciendo que la vida se organiza en reinos, ¿sí? ¿Será cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿La vida se organizará en reinos? ¿Qué piensan ustedes? Profe, me faltó fungi. 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 El reino fungi, listo. Entonces, reino animal, vegetal, reino planta, reino animal, reino fungi, reino protista y reino monera. ¿Cierto? Y ojo, porque hoy en día eso ya, el reino monera ya no existe. Listo. Esto ya de ese reino monera lo dividieron, lo rompieron y ya tenemos dos nuevos reinos. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que sí nos podemos, la vida se clasifica, perdón, la vida se organiza en esos reinos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa el resto del grupo? ¿Cómo probé? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que dice Kilian? Creo que sí. Creen que sí. ¿Qué piensan? Listo. A ver, no sé. ¿Será que les creo? ¿Será que no les creo? Tampoco. Ojo ahí. Esa es una forma de organizar, ¿cierto? De agrupar, de agrupar a los seres vivos. Entonces, los seres vivos se agrupan en cinco o seis reinos, ¿sí? Dependiendo si sea el caso. Nicole, ¿qué vas a decir? Tienes la manita alzada. Tienes la manita alzada. Tienes la manita alzada. Pero... Pues... Y vuelve a hablar. Tienes la manita alzada. Dale, ¿qué vas a decir? Yo creo que pues... O sea, la manita alzada no tiene pues ningún orden. Porque pues... O sea, solo el orden de la vida es nacer y morir. Eso es lo único que se va a pasar. Sí ¿Y ya? ¿Nada más? Nacer y morir Bueno, pues tampoco Ojo acá Vamos a ver, entonces, ¿qué es eso de los niveles? Ninguno se acercó A ver, Charik, si te acercas Ah, no, mentiras, va Andrés y va Charik Andrés Esteban López tiene la manita alzada Ya la bajó Charik, entonces Por lo personal Pienso que teníamos Si tú lo estás definiendo algo Por ejemplo, cuando los bebés están comenzando a hablar Entonces ellos comienzan diciendo Como, gugu, gugaga, sería un ejemplo Y después comienzan a decir Y después comienzan a decir Como ejemplo, ya mamá, decirlo bien Pero si estamos de Como a otro nivel, tocaría ver como En la organización de vida Y como se, otro ejemplo Sería Como se forman los fetos Como se forma el feto dentro de la mamá Se forma durante los meses y así Entonces pienso que eso depende Dentro de un tema en propio Algo que tú mismo te estés enfocando De cómo se organiza la vida Y pues, sí Pues yo pensaría que también se organizaría Por las funciones vitales Por los órganos Por el corazón ¿Así? Listo ¿Cuáles son las funciones vitales? ¿Te acuerdas? Todas las funciones vitales de todo ser vivo ¿Cuáles son? ¿Respirar? ¿Respirar? Sí Puede ser Aunque bueno ¿Cuál otra? ¿Cuál otra piensa? El corazón Ya les digo El corazón No, el corazón no es una función vital Funciones vitales que todo ser vivo debe realizar ¿Respirar? ¿Comer? ¿Defecar? ¿Comer? Bueno Pero es que eso no se llama comer Eso tiene otro nombre ¿Alimentación? Tiene otro nombre Ingerir, profe Tampoco No Por mí, Rigo Nutrientes Nutrientes Casito ¿Proteínas? Proteínas No Sí A ver Si es nutrientes ¿Cómo se llama A la acción de Ingerir nutrientes? Agarro ¿Ingerir? Agarro No Pueden que ver con el mismo nombre Nutrirse Nutrirse Ah Bien, Juan Esteban La nutrición Nutrirse es una función vital Todo ser vivo debe nutrirse Sí Debe hacer ese proceso de nutrición Independientemente si es una planta Si es una bacteria Si es lo que sea Debe nutrirse Debe ingerir ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ah Nos alimentamos ¿Cierto? De otros seres vivos ¿Cómo lo hacen las plantas? Ah Son autótrofas Obtienen la energía del sol Para fabricar su propio alimento ¿Cierto? Por medio de la fotosíntesis Entonces, ojo ahí ¿Listo? Pero bueno Como nos decía Charik Espera un momento Como nos decía Charik Segundo Por donde yo lo vea Pues podría decir que la vida Tiene distintos niveles ¿Cierto? Según por donde yo Yo lo observe O mire O lo trate Pero cuando uno habla En biología Y en general De los niveles de organización O sea ¿Cómo se organiza? Niveles de organización De la vida O de los seres vivos Es como Partimos De lo más pequeño Que posee un ser vivo ¿Qué es? ¿Qué es lo más pequeño? Una célula Una célula Perfecto Perfecto Una célula ¿Cierto? Partimos de lo más pequeño Que hay en un ser vivo Hasta lo más grande Que puede formar un ser vivo ¿Qué creen ustedes Que puede ser lo más grande Que un ser vivo Pueda formar? ¿Qué creen chicos? Un ser vivo Y ya No hay más En este mundo No hay más Los seres vivos No se organizan Profe ¿Sigue organizan Por los reinos de animales? No Esto no tiene nada que ver Con los reinos Profe Por ejemplo Las plantas Las plantas crean Su propio alimento Sería Sus propios alimentos Sería Que ya son vivas Y pueden crear Su propio alimento Más que nosotros Lo buscamos Sí Perfecto Perfecto Charik Manuel ¿Qué vas a decir? Manuel Julián Tiene la manita Elzada ¿Vas a decir algo o no? Chicos Entonces Por ejemplo Entonces decíamos Que lo más pequeño Que podemos encontrar Son las células Y que esas células Forman las partes De un cuerpo Y que las partes De un cuerpo Dan origen A un ser vivo ¿Cierto? Eso es lo que ustedes Me han dicho Pero entonces Les voy a poner el ejemplo Hay una charik ¿Cierto? Una charik Por ahí Solita En el cuarto De su casa Pero entonces Ella es un ser vivo ¿Cierto? Pertenece a una especie Ella es un individuo Un organismo Que pertenece a una especie ¿Cuál es la especie Que pertenece? Animal Animal No 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 Ah Muy bien ¿Quién dijo humana? Yo preferí Muy bien Nicole Pertenece a la especie Humana Ojo Sí Somos animales Todos Igual que un perro Que un gato Que un caballo Que una oveja Que una serpiente Que una iguana Que una lombriz Que una raya Etcétera Etcétera Sí Pero ojo Somos una especie Que nos hace diferente Al resto de los animales ¿Cuál especie Es la especie humana? Homo sapiens Sí Somos Homo sapiens Hombre pensante Ahora Pero ojo Ojo a lo que yo les estoy diciendo Consideremos que Charik está ahí solita ¿Cierto? No existen más Chariks Ni más seres humanos En este universo Y en este planeta Pero entonces De la nada Yo a Charik ¿Cierto? O a Charik Al ladito de ella Aparecen otras dos más Otros dos seres vivos más Igualitos O de la misma especie de ella Por ejemplo Aparece un Manuel Y una Nicole ¿Cierto? A eso ¿Cómo lo llamamos? Cuando tenemos Varios seres vivos De la misma especie Es una manada Una manada Una manada De humanos ¿Sí? ¿Qué otra opción Tienen chicos? Manada Daniela ya me dijo Manada ¿Qué otra opción Tienen ustedes? Comunidad Comunidad No señor ¿Cómo? Población Joan César ¿Qué dijiste César Y después John? Población Muy bien César Andrés ¿Listo? Entonces ya tenemos una población Pero ahora En ese cuarto En ese cuarto donde estaba Charik Y donde estaba Nicole Y donde estaba No me acuerdo que el otro Fue el otro que dije Manuel por ejemplo Vamos a meterle unos perros Unos gatos Y unas pulgas ¿Ahora qué tenemos? Una comunidad Profe Muy bien Si ven que ya sabemos De lo que estamos hablando A eso A lo que me estoy refiriendo ¿Listo? Esos son los niveles De organización de la vida Iniciamos desde la célula ¿Cierto? Vamos hasta formar Un ser vivo Después formamos Una población Cuando tengo muchos seres vivos De la misma especie Pero ahora Cuando tengo muchos seres vivos Pero de distintas especies Formo una comunidad ¿Listo? Entonces ya tenemos Una comunidad Y después de una comunidad ¿Qué será lo que formo? Un ecosistema Muy bien Cuando a esos seres vivos Los ubico en un espacio En un lugar ¿Cierto? Determinado A todo eso El espacio Junto con los seres vivos Los voy a llamar Un ecosistema ¿Listo? Entonces esos son los niveles De organización de la vida Vamos a iniciar a definirlos El primero de ellos Ojo Vamos a hablar De primero De los seres vivos Ojo acá Entonces Porque los niveles De los seres vivos Son de organización Bióticos Entonces iniciamos Con el nivel celular Ese es el primer nivel Que existe ¿Listo? En la vida Ojo Tenemos el nivel Nivel celular ¿Listo? ¿Qué es el nivel celular? Pues este nivel Espera Alarcamos esto acá Listo ¿Qué es el nivel celular? ¿Qué significa? ¿O qué comprende? Pues comprende a quién es A las células Perfecto ¿Cierto? Que comprende A las Células ¿Listo? El nivel celular Pues comprende A las células ¿Y qué? ¿Qué son? Son las unidades Más pequeñas De la materia viva Unidades Más pequeñas De la materia Viva ¿Listo? ¿Entendido el primer nivel? ¿O hay alguna pregunta Respecto al primer nivel? Chicos Señoritas Caballeros Bueno Si no hay preguntas Entonces ¿Cuál sería el segundo nivel? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo hay una persona? Un ser humano No Uy no Ya nos ¿Qué crees ser? No 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 Tejidos 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 ¿Quién ¿Quién ? Kilian Espérame De silencio Micrófonos Hubo una persona Que me repitió Una palabra Muchas veces ¿Quién fue? Manuel Juliano Álvaro Manuel Manuel ¿Cuál fue la palabra Que repetiste? Tejidos Muy bien Listo Ojo ahí Ojo ahí Porque es que Si ya decimos Un ser vivo Ya nos vamos Muy adelante Ya Eso es muy lejos Aún nos faltan Unos niveles Intermedios Entonces después De que yo tengo El nivel celular ¿Cierto? Voy a hablar De un nivel ¿Listo? Tejido Nivel de tejidos ¿Listo? Este nivel ¿Cierto? Es un conjunto De células ¿Sí? Eso es un tejido El nivel del tejido Que es un conjunto De células Pero ojo No son Varios células Hay revueltas ¿Cierto? Si no es un tipo De células Que desempeñan Una función Determinada Y entonces ¿De qué tejido Se acuerdan? ¿Cuál es? Tejido cartilaginoso Muy bien Tejido cartilaginoso Perfecto ¿Cierto? Por ejemplo Ese es el tejido Que forman nuestras orejitas Esta parte de las orejitas En los lóbulos ¿Listo? Por ejemplo El tejido cartilaginoso Se encuentra Entre La unión De los huesos ¿Sí? A cuando Por ejemplo En las rodillas Donde hay articulaciones En las rodillas Nuestros dedos ¿Cierto? En estas uniones Tenemos cartílago ¿Sí? En los codos En los hombros Etcétera ¿Listo? ¿Qué otro tejido Conocemos? Van a decir Que no conocen Más tejidos Tejido muscular Tejido muscular Muy bien ¿Listo? Entonces Se unen varias células ¿Cierto? A cumplir Una misma función ¿Qué función Tienen los músculos? Mover ¿Cierto? Movimiento Muy bien Esa es la función De los músculos El movimiento Entonces Si ven Varias células Se unen Para desempeñar Una función Ahora Nada más ¿Qué otro tejido Daniela ¿Qué otro tejido Conoces O que te acuerdes? Daniela Mejía Piensa Piensa Mientras piensa Charik Tejido gástrico Tejido gástrico No Ese tejido No Kilian Tejido epitelial Listo Entonces ¿El tejido Epitelial ¿Qué forma? ¿Ese le sirvió? Es que Profe Me acuerda Nada más De lo que Los tejidos Los tipos De tejidos Que es la Profe María Me importa El tejido Epitelial ¿Alguno se acuerda? La piel Es la piel El tejido Epitelial La piel Sí señorita Daniela Listo Entonces El tejido Epitelial Da forma ¿Cierto? Nos forma A la piel Entonces Ojo ahí Ahora Charik Estás alzando la mano ¿Ya vas a decir algo? Sí profe El tejido sanguíneo Muy bien Entonces Tenemos el tejido Que forma La sangre ¿Cierto? Formado Por células Como los glóbulos Rojos Y los glóbulos Blancos ¿Cierto? Y cuya función Es transportar Oxígeno Nutrientes ¿Cierto? Y desechos Nicole Stephanie Prefere el tejido Nervioso Muy bien El tejido Nervioso Formado por Las neuronas Y Nicole Otra vez Nicole Stephanie Volviste el ser humano Listo Entonces Muy bien Ahí Esos son Muchos Ahí nos faltaron Tejidos Pero esos son Como los principales Entonces Si ven Se forman A partir De un conjunto De células Bueno Y después De los tejidos ¿Qué tendría? Órganos Perfecto Tengo el nivel Órgano Y entonces En el nivel Órgano ¿Alguno sabe Qué sería? No pues Sería Cerebro Corazón Pulmones Sí Perfecto Esos son El cerebro El corazón Los pulmones Pero ¿Y qué? ¿Cuál sería La definición De este nivel? Estructura Compuesta De uno Más tejidos Uno Entonces Como dijo El compañero ¿Cierto? Como dijo El caballero Un órgano Lo formó ¿Por qué? Por distintos tejidos Por la unión De distintos tejidos Entonces Ojo ahí Acá Formado Por la unión De Distintos Distintos Tejidos ¿Listos? Formado Por la unión De distintos tejidos Que cumplen Una función Entonces Teníamos Dos órganos Que dijeron Ahorita Cierto Que el corazón Que cumple el corazón Bombear la sangre Bombear la sangre Por todo el cuerpo Perfecto ¿Cuál otro órgano Ya nos conocemos? Cerebro Los pulmones Pulmones Kilian El cerebro ¿Y cuál es la función Del cerebro? Alcen la manita Alcen la manita Pues La función Del cerebro Es para Pensar O sea Para Tener una mayor Capacidad De Inteligencia Pero El perro Tiene cerebro El gato Tiene cerebro El caballo Tiene cerebro De a uno De a uno Para ¿Qué? Silencio 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 Espérenme Joan está hablando Creo ¿Sí? Sí No sé Bajen la mano Todos Y ya ahorita Les vuelvo a hacer La pregunta Bajen la manita Todos Espérenme Un momento Bajen la manita Todos Todos Bajen la manita Listo Espérenme Baja la manita Kilian Baja Eso Ahora Va a alzar la manita Solamente El que me va a hablar De la función Del cerebro ¿Para qué servirá El cerebro? Listo Entonces Ojo ahí Solo los que van a hablar De la función Del cerebro Entonces Kilian ¿Qué función Crees que cumple el cerebro? Sin buscar por internet Por favor No me vayan a buscar Por internet Porque no quiero Escuchar respuestas De internet Quiero que ustedes Lo piensen ¿Listo? Entonces no me vayan a leer Si alguno me va a leer Una respuesta de Google No lo va a usar Kilian Profe El cerebro Se utiliza para reaccionar Porque yo me hice un video De inocentorio Y me dijeron Que los inocentarios Se me dan Un cerebro muy grande Pues para reaccionar De los ataques Entonces yo siempre Que el cerebro Es para reaccionar Listo El cerebro es para reaccionar Ya vamos a mirar Que tan cierto es César Baja la mano Kilian Bajen la mano El que ya participó Baja la mano Ojo No todos César Dale Para darle órdenes Para que se mueva Darle órdenes Al organismo Para que se mueva No solo para eso También para que el corazón Bombe Para que el corazón Bombe Listo Charik ¿Para qué piensas Que sirve el cerebro? Era por lo mismo Que decía César O sea El cerebro Nosotros digamos Cuando nos caemos Nosotros sentimos O sea Nosotros mandamos Ese mensaje al cerebro Y el cerebro Reacciona diciendo Ay como Au Como que Así O sea El cerebro nos manda Mensajes de lo que Tenemos que captar Muy bien Charik Muy bien Joan Santiago Tique ¿Qué piensas tú del cerebro? Y después va María Alejandra Feo Para mí el cerebro Es como una fuente de control Que cada uno tiene Ser vivo Que siente Siente dolor Que puede pensar Movimientos Trustos Y así Listo Joan Gracias Bien María Alejandra Pues profe Que el cerebro Tiene su propia Su propia Movimiento O sea Digamos Uno se cae Y uno se dice Au Sin pensarlo Pensando Y el perro Y si el perro se cae También dice Au No Ah Empieza Entonces Profe Cuando el perro Lo trae El perro Yo la pregunto Yo la pregunto Listo María Alejandra Feo ¿Ya participaste? Sí Andrés Esteban López Profe Cuando el perro Lo estrellan Comienza a ser Como Comienza a ladrar Como Como un poco Chilloso Como haciendo la voz Un poco Listo Sí Como chilloso Exactamente Pero ojo Ojo Porque estamos pensando Que es que Lo único que tiene cerebro Es el humano Y no No nos equivoquemos ahí ¿Cierto? Eso es un gravísimo error Muchos animales Y se podría decir Que la gran mayoría Poseen una estructura Como el cerebro ¿Cierto? Demasiados Una serpiente Un cocodrilo Un caimán Un anaconda Un perro Un gato Una jirafa Eh Listo Entonces Ojo ahí Una rana Un sapo Todos La mayoría de seres vivos Y los mamíferos Todos tenemos cerebro Entonces No pensemos Que el único Que posee cerebro ¿Cierto? Es el ser humano Entonces A partir de eso ¿Cuál sería la función Del cerebro En los seres vivos Que lo tienen? ¿Cierto? Porque ojo No todos lo tienen Una planta no lo tiene Una Una medusa Tampoco tiene ¿Cierto? Y son animales Entonces Ojo ahí Los que Los hongos Los que Tampoco poseen ¿No? Entonces Los que poseen cerebro ¿Por qué tienen un cerebro? Entonces El cerebro Hagan de cuenta Que alguien dijo Es el centro del mando ¿Cierto? Es el centro de mando De ese ser vivo Y entonces A partir de ese centro de mando Le permite tomar decisiones ¿Cierto? Y le permite comprender Lo que pasa a su alrededor Entonces Por ejemplo Nosotros Pues Nuestro cerebro Algo que sí Lo diferencia de los otros Es que está Más avanzado ¿Cierto? En comprender cosas Por ejemplo En generar procesos De comunicación Nosotros nos comunicamos Muy bien ¿Cierto? Producimos palabras Un lenguaje ¿Sí? Y aparte Escribimos Ese lenguaje Y aparte Lo podemos ¿Sí? O sea Interpretar En nuestro En nuestro cerebro Algo que no pueden hacer Fácilmente Y creería Y creería que Ningún animal ¿Listo? Hay unos que sí se comunican Por ejemplo Las abejas Se pueden comunicar ¿Sí? Pero no todos Entonces Ojo Entonces Este cerebro Este cerebro Es el centro Es el centro de mando Independientemente Del ser vivo Es el centro de mando Allí se toman O allí están Las decisiones Como por ejemplo De ir a cazar ¿Cierto? Un animal De ir a dormir ¿Cierto? De reproducirse ¿Sí? O de comprender Lo que pasa Al lado de él De salir a correr Porque viene un predador ¿Cierto? De aullar De ladrar De No sé Qué otra cosa De nadar ¿Listo? Entonces Ojo Allá se toman Las decisiones Ahí se toman Esas decisiones Que el ser vivo ¿Cierto? Hace Y también Controla Cosas de adentro ¿Sí? Dentro del ser vivo Entonces Ojo El Hay funciones Que están controladas Ahí dentro del ser ¿Listo? Entonces El cerebro Es supremamente importante Kilian Déjame ahí Y ya ahorita Porque tenemos que avanzar Con el tema Entonces Ojo Vamos en el nivel Órgano Cuarto nivel ¿Qué creen que sigue Después de formar órganos? Sistema Sistema orgánico Muy bien Sistemas Vamos a formar sistemas O también llamados Aparatos ¿Listo? Nivel Sistema Y aparato Entonces En este nivel ¿Cierto? Pues se constituye Por la unión ¿De qué? De varios órganos Perfecto Constituyó por un conjunto ¿Cierto? De órganos Que colaboran en una misma función Que colaboran en una misma función ¿Cuál ejemplo ¿Cuál ejemplo tienen acá? El aparato digestivo Los riñones Cierto No Los riñones Son un órgano Ojo ahí Los riñones Son un órgano No son un aparato Entonces El aparato digestivo ¿Por qué órganos Está formado El aparato digestivo? Por el intestino ¿Por el intestino? Profe Por el intestino Bueno ¿Por qué otra vez? Por la boca Por la faringe Listo Dale La vejiga La vejiga En el sistema digestivo Los señores El intestino Oiga ¿Cómo así que no conocen Su cuerpo Muchachos O guay A ver ¿Qué sistemas? Por ejemplo El digestivo Recuerden que el digestivo Cierto Inicia en la boca Y termina en los intestinos Cierto Termina en el ano Esa es la terminación ¿Sí? Entonces Pasando por la boca Cierto Nuestra lengua Dientes Toda esa estructura Cierto La faringe El esófago El estómago El intestino delgado El intestino grueso El hígado ¿Sí? Estómago Ya lo nombré El páncreas No sé cuál otro me falte Pero esos son como los más importantes ¿Cuya función cuál es? El colon Profe El colon El recto Todo eso Que hacen parte Tanto del intestino grueso Cierto El tubo de heno Pero ¿Qué función cumple el sistema digestivo entonces? Digerir la comida Y triturarla Para eso Formar energía Para el cuerpo Listo Entonces lo primero pues Al ingresar los alimentos Cierto Pues ayuda a triturarlos A degradarlos Digerirlos Para obtener nutrientes Y por último Producir sustancias de desecho ¿Cierto? O sea, lo que no sirve Se expulsa ¿Listo? Esa es la función del sistema digestivo ¿Cuál otro sistema o aparato conocen? El respiratorio El respiratorio Listo El sistema nervioso Sistema respiratorio ¿Qué función tiene el sistema respiratorio? Pulmones Bueno Entonces ¿Por dónde iniciamos? Arranquen en orden Porque me los están diciendo en desorden ¿Cómo sería el orden? La ¿Por dónde entra el aire? Por la nariz Listo Entonces iniciamos pues Iniciamos en la nariz Cierto Por las fosas nasales Posteriormente Las fosas Cierto Introducimos el aire ¿Hacia dónde se dirige? A los pulmones No, ya están muy adentro Antes de los pulmones El sistema respiratorio Y el sistema digestivo Comparten uno solo Que es nuestro El sistema de la nariz Comparten uno de ellos La papa y la nariz Ah, eso sí es otra cosa Sí, muchachos Ojo ahí con esa información Que me están dando ¿Cierto? El sistema respiratorio O aparato respiratorio Entonces comparte con el ¿Cómo hace para llegar el aire A los pulmones? Ella no El aire no pasa de una vez Comparte con el sistema digestivo La faringe Y la laringe ¿Listo? Faringe Posteriormente Antes de llegar a los pulmones Pasa una región Que se llama la tráquea ¿Sí? De la tráquea Ahí sí encontramos a los pulmones Dime Sí, ya va Espérame De los pulmones ¿Cierto? Entonces en nuestros pulmones Van a haber unas ramificaciones ¿Sí? Entonces se divide en la tráquea ¿Cierto? Se divide en dos regiones Entonces Tenemos a los bronquios ¿Cierto? Y algo llamado los bronquiolos Y todo eso se encuentran En dos bolsitas Esas bolsitas Las denominamos pulmones ¿Listo? Pero entonces Ojo ahí ¿Cuya función es qué? Bueno Y hay muchas más partes ¿No? Lo último son los alveolos Son muy pequeñitos Muy pequeñitos Muy pequeñitos Que se encuentran en los bronquiolos Pero ¿Cuál es la función Del aparato respiratorio Del sistema respiratorio? Respirar ¿Respirar? Respirar Bueno Digamos que sí Una definición Está acertada Dime Charik Ese No sé si estoy mal Si no es que recuerdo mal Pero tiene algo con el corazón Que los dos Como que Dan respiración Para el ser humano Listo Perfecto Sí Está muy relacionado Íntimamente relacionado Con el sistema circulatorio Si uno falla Lo más probable Es que el otro También falle Entonces Por eso Ustedes no sé Si hayan escuchado Que a tal persona Le dio un paro Cardio-respiratorio ¿Cierto? Porque las dos Están íntimamente relacionadas Esos dos sistemas Pero espere Esto es algo Esto es algo para Para cuando veamos sistemas ¿Sí? Que creo que No sé si con ustedes Venga a ver Que vamos a ver Después Séptimo ¿Sí? Para el tercer periodo Nos toca ver sistemas Entonces Circulación Respiración Respiración Sistema linfático Excreción Bueno Entonces Estos sistemas O El sistema respiratorio Sí Ustedes dicen Pues si se llama Respiratorio Si es para respirar Pero Pero Exacto Más Una definición Más acertada Lo que hace El sistema respiratorio Es que ¿Qué? Permite el intercambio Gaseoso Eso es Permite El intercambio Gaseoso ¿Cómo así que Permite el intercambio Gaseoso? Permite Ingresar al cuerpo ¿Qué tipo de gas? Oxígeno Oxígeno Muy bien Cierto Pero yo dije Intercambio Exacto Perfecto Perfecto César Listo Intercambio Gaseoso Quiere decir Que cambiamos Cierto O sea Vamos a hacer Un intercambio Entre Charik Y yo Yo le doy mi celular Y ella me va a su computador Eso es un intercambio Cierto Pero acá va a ser Un intercambio De gases Entonces El cuerpo En los pulmones Cierto Llevan el oxígeno Y Hace un intercambio ¿Con quién? Aquí es con lo que nos decía Ahorita la señorita Y es con el sistema circulatorio Entonces Cambian Y entonces En los pulmones Le dan el oxígeno Al sistema circulatorio Para que lo lleve Por todo el cuerpo Y El sistema circulatorio Le da a los pulmones Dióxido de carbono Como nos dijo César Y ahí es donde se da ese intercambio ¿Sí ven? Entonces Cambiamos gases Y entonces Cuando Respiramos Oxígeno Cuando exhalamos Dióxido de carbono ¿Listo? ¿Sí ven? Es así Esa sí es la función Nunca digamos ¿Para qué sirve el sistema respiratorio? Para respirar ¿Listo? Porque no es tan obvio No es tan así Sirve para hacer El intercambio Gaseoso Ingresar al cuerpo Uno ¿Y qué forma? Un organismo Un ser vivo Ojo Perfecto Formo a un organismo ¿Cierto? O algo llamado Nivel individuo Esto vamos a formar a individuos O a organismos ¿Listo? Entonces el nivel individuo Pues ¿Qué es? Es un organismo ¿Listo? Formado ¿Por qué? Organismo formado por ¿Organos? 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 Por varios aparatos O sistemas ¿Listos? Por varios aparatos O sistemas Listo Ahora No hemos acabado Vamos para un sexto nivel ¿Listo? Después de tener individuos ¿Qué formo? Ya lo habíamos dicho hace un momento Cuando les puse el ejemplo De que teníamos Acharik Y entonces Acharik Acharik Les tomábamos un César Y a Acharik ¿Qué les tomábamos? Una población Una población Una población Una manada Nivel Nivel población Ojo Sí, esas poblaciones Se pueden llamar Por ejemplo Manadas Sí, en algunos animales Se puede llamar también Cardúmenes Por ejemplo En los peces Sí, cuando un pez Forma un conjunto Varios ahí Se llama un cardumen En algunos casos Pues a los perros O a los lobos O en cierto Se les dice manadas Cuando hay varios grupos Entonces ojo ahí O una bandada Cuando son aves Una bandada de aves ¿Listo? Entonces Cuando hay varios Cierto de la misma especie Entonces los vamos a llamar Poblaciones Entonces el nivel población ¿Listo? Es un conjunto de individuos Listo Conjunto de individuos De la misma Ojo De la misma especie Deben ser de la misma especie No se les olvide O sea Todos tienen que ser humanos Todos tienen que ser perros Todos tienen que ser gatos Conejos Palomas Sí, colibríes Etcétera, etcétera Todos tienen que ser De la misma especie Para que sean una población ¿Listo? Que viven En una Misma zona Y en un mismo tiempo Ojo ahí Que viven En una Misma zona ¿Sí? Y en un mismo tiempo Séptimo Entonces acá ya hablamos Del nivel ¿Listo? ¿Una comunidad ¿Pero qué? Nivel comunidad Muy bien Entonces en el nivel Comunidad Hablamos de un conjunto De poblaciones ¿Listos? Que comparten Un mismo espacio Y por último Vamos a hablar Vamos a hablar De ecosistemas ¿Listo? Entonces Cuando hablamos De ecosistemas Nos referimos A un conjunto ¿De qué? De comunidades Ojo acá Pero no solamente Las comunidades Y no solamente Conjunto De comunidades Y ya ¿Sí? Sino que Esas comunidades Interactúan Entre ellas Y con su medio ¿Listo? Entonces Conjunto De comunidades ¿Listo? El medio En el que viven Eso es un ecosistema ¿Qué es? Un conjunto De comunidades Sumándole El medio En el que viven Y sumándole Las relaciones Que establecen Entre ellas ¿Listo? Y las relaciones Que estable 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 Entre Ellas ¿Listo? Muchachos Entonces Chicos Terminen de copiar Y vamos a hacer La ilustración Que se encuentra En el Classroom Entonces Para ello Disponen De esta hora Y de todo el día Profe Disculpa Es que Mi celular Estaba No sé Qué está pasando Pero sí Me sacó La clase Uy Ginette Bueno Dale Termina de copiar Eso Ok Vamos a ir Sí Señor Ya voy acá Listo Gracias Gracias. 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 No estoy copiando, profe. Ahora sí, profe. Listo. Un minutico más. Sharík, alchaste la mano, ¿vas a decir algo? Profesor, una pregunta. ¿Cuándo se forman los ecosistemas o las comunidades? Ahí es cuando se forman las relaciones interespecíficas o específicas. Sí, correcto. Marily, que es cuando, digamos, que una es para cuando se forman unas asociaciones, que es para, digamos, para ayudarse a hacer la cría o ayudarse a conseguir la comida. Otras son que se pelean por la comida. ¿Algo así por lo parecido? Muy bien, Charik, muy bien. Charik, sí le prestó mucha atención a la profe Marily. Perfecto, Charik. Eso se llaman relaciones interespecíficas e intraespecíficas. ¿Listo? Inter, con otros seres vivos diferentes a mi especie. Intra, con seres vivos iguales a mi especie o de mi misma especie. ¿Listo? Eso significa inter e intra. Ahora, por ejemplo, entonces, interespecíficas dijimos que es con otras especies. Entonces, ¿qué relaciones podemos tener nosotros con otras especies? ¿Cómo nos podemos relacionar? ¿Con mascotas, profesor? ¿Cómo, Kilian? Sí, con mascotas. Bueno, no, eso ya no cuenta, eso no cuenta. Dejemos de lado al ser humano y voy a poner el ejemplo de un... de un... a ver, de un... de un... espérame, 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 espérame. De un gato, de un gato. Espérame. Voy a poner el ejemplo de qué relación puede tener una anaconda con otros seres vivos. diferentes a anacondas, ¿sí? Ojo, diferentes a las anacondas. ¿Qué tienen algunos seres vivos la misma comida que come la anaconda? Por ejemplo, o sea, la pregunta va a decir, ¿cómo se puede relacionar? ¿De qué manera se relaciona un ser, un anaconda, con otros seres vivos? ¿Para qué se relaciona con otros seres vivos? ¿Para la alimentación, profesor? Con otros seres, perfecto, Daniel, para alimentarse, ¿cierto? Esa es la relación que existe de la anaconda, por ejemplo, con un conejo, ¿sí? Es una relación para alimentarse. Eso tiene un nombre, depredación, ¿sí? Entonces, la depredación. Ese es el nombre que recibe. Pero la anaconda también se puede relacionar con ella misma, o sea, con organismos o especies de, ¿sí? Con la especie, con la misma especie. ¿Con otra anaconda? ¿Para qué? Para la reproducción. Perfecto. Entonces, eso, la que dijimos de la anaconda con un conejo, es una relación interespecífica, ¿sí? Entre especies, entre distintas especies. Ahora, la que dijimos entre la anaconda y la otra anaconda, por ejemplo, la reproducción, son relaciones intraspecíficas, ¿cierto? Entre la misma especie. Intraspecíficas. Entonces, ténganlo muy presente. Y como nos decía Charik, esas relaciones inter e intra nos da cierta formación a lo que conocemos como los ecosistemas, ¿sí? Pero no son las únicas. La depredación no es la única. Por ejemplo, existe... Los parásitos. Muy bien, Charik, el parásitismo. Entonces, está una pulga que está montada encima de una vaca, ¿no? De la vaca de la casa. ¿Sí? O también tenemos relaciones como el mutualismo. En vez de hacerse daño, lo que se hacen es ayudarse una a la otra, ¿sí? Por ejemplo, las garzas y las vacas, ¿sí? O las garzas y otros mamíferos grandes. Las garzas les quitan las garrapatas, ¿cierto? A las vacas. Y ellas, las garzas se alimentan y las vacas se desparasitan, ¿sí ven? Son relaciones de lado y lado, mutualismo. En las quedas o se benefician. Listo. Espérenme un momento antes de seguir con las preguntas. Para contestarles sus preguntas. Entonces... Eh... Profe, pues ya puedo seguir con la otra diopositiva porque es que ya publiqué en el plazo. Miren acá. Entonces, niveles de organización. Para aquí solamente quiero que vean las imágenes. Entonces, tenemos a la célula. Listo. Tejidos. Entonces, como la piel. Listo. Varias celulitas ahí unidas. Nos van a formar a ese tejido. Entonces, ahora, órganos como el corazón, ¿cierto? Formado por tejido muscular. Listo. Por tejido muscular. Tenemos después un sistema, como es el caso del sistema digestivo. O sea, tú iniciando acá la faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, bilis, intestino grueso, intestino delgado, colon y recto. Listo. Y formamos un individuo. ¿Sí? La unión de varios sistemas nos van a dar formación a un individuo. Uno solito. Pero ahora, cuando tengo un grupo de estos individuos, ya no tenemos un individuo, sino ahora tenemos una población, ¿cierto? Y, posteriormente, entonces, cuando le incluimos seres vivos de otras especies. Y ven, ya no tenemos la ovejita. Miren, iniciamos con una oveja. Ahora, esto nos va a formar un rebaño, ¿cierto? De ovejitas. Varias ovejitas. Que nos da origen a una población. Pero esa población o esos animales no se encuentran solos, ¿cierto? Se encuentran acompañados de otras especies. Y eso nos forma una comunidad. Por ejemplo, un ser humano y perros. Y, además, hay vegetales, que también son considerados seres vivos, como el pasto, ¿cierto? Entonces, eso ya nos inicia a hablar de una comunidad. Pero ahora, cuando incluimos tanto a los seres vivos como al espacio donde están esos seres vivos, ¿cierto? Y todo lo que implica, por ejemplo, la lluvia, las nubes, el agua, el sol, todo eso, nos vamos a hablar de un ecosistema. Y entonces, acá vemos las ovejitas todas regadas, ¿cierto? Pero también vemos un charco. También vemos que el día está nublado, ¿cierto? Vemos que, no sé, puede estar haciendo también las temperaturas elevadas. Y eso, todas esas cosas nos van a formar a un ecosistema. ¿Listo? Profe. Sí. O sea, lo que tenemos que hacer es dibujar cada dibujo de un nivel. Espérame, ya te muestro. Ahí les estaba mostrando como para que estuvieran presente. Pero lo que tienen que dibujar se encuentra en su plataforma. Y, ojo, porque no lo he explicado completo. Miren acá. Nosotros iniciamos con los niveles de organización de la vida, ¿cierto? Inicia la vida cuando hablamos de las células, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Chicos, ¿desde dónde, cuándo iniciamos a hablar de vida? Desde las células. Desde las células, ¿cierto? Antes de una célula no hablamos de vida. Entonces, ojo acá. Antes, en los niveles de organización de la vida, siempre se inicia desde la célula y se termina en los ecosistemas. Pero antes hay otros niveles de organización, que es un nivel de organización atómico o de moléculas. Entonces, ojo, en nuestro dibujo, yo ya les expliqué. La vida comienza desde célula y acaba acá en ecosistemas. ¿Listo? Pero antes de célula vamos a encontrar niveles de organización atómicos, moleculares. ¿Listo? Y entonces tenemos átomos. Tenemos, ¿cierto? Cuando tenemos un átomo que es la unidad fundamental, ¿de quién? ¿De la materia? Ojo, de los seres vivos no. De los seres vivos es la célula. De la materia. ¿Listo? O sea, en general, todo lo que vemos a nuestro alrededor, que en este momento, ¿cierto? Que tenga masa, que tenga volumen, ¿sí? Más y volumen. Va a tener como unidad fundamental a los átomos. Y entonces todo está formado, toda la materia está formada por átomos. Pero, ojo, cuando estos átomos se unen, por ejemplo, el del oxígeno, ¿cierto? Con el átomo de hidrógeno, nos forma una molécula. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos varios átomos unidos, vamos a formar moléculas. En este caso, ¿cuál es la molécula que nos muestran acá? La del agua. Perfecto. Y entonces, cuando tenemos muchas moléculas unidas, moléculas importantes, ¿sí? Como proteínas, como ácidos nucleicos, como grasas, lípidos, ¿sí? Como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y me falta, se me está escapando uno. Carbohidratos, ¿cierto? Cuando tenemos todas esas moléculas, vamos a dar origen. Podemos dar origen a células. ¿Listo? Entonces, podemos dar origen, ojo, podemos dar origen a células. Las células están hechas de eso. Todo ser vivo, todo ser vivo está hecho de esas cuatro moléculas. De carbohidratos, ¿cierto? De proteínas, de ácidos nucleicos, que son los ácidos nucleicos, ADN y ARN, el ADN. Y de carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Los lípidos son las grasas. ¿Listo? Entonces, téngalo muy presente. Cuando estas cuatro cositas se nos juntan, vamos a iniciar a formar, podemos dar origen a células. Y ahí sí comentaríamos a hablar de la vida. Pero, ojo, miren, células, tejidos, órganos, ¿cierto? Sistema, sistema o un aparato, un organismo, un individuo, poblaciones, comunidades, ecosistemas. Pero entonces, cuando tenemos todos esos ecosistemas, ¿cierto? Y iniciamos a unirlos y a unirlos, vamos a formar algo llamado la ecosfera. ¿Listo? Entonces, formamos la ecosfera, que es prácticamente lo que se conoce como la biosfera. ¿Sí? La biosfera es la capa de la Tierra donde está la vida. Recuerden que la Tierra tiene distintas capas, ¿cierto? Núcleo, manto, corteza terrestre, biosfera, después se pasa a la capa de ozono, atmósfera, estratosfera, bueno, ¿cierto? Entonces, en la Tierra, la capa donde se encuentra la vida, la vamos a denominar biosfera o ecosfera. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Y acá podríamos seguir. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, cuando formamos la ecosfera y la atmósfera, formamos un qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que se llama? Planeta. No, un planeta. ¿Y cómo se llama este planeta? Tierra. Listo. ¿Y cuando tenemos un conjunto de planetas, qué formamos? ¿Un sistema? ¿Un sistema solar? No, no, no. Un sistema solar, ¿cierto? Entonces, tenemos planetas y un sol en el medio. Pero cuando tenemos varios sistemas solares, ¿qué formamos? ¿Una galaxia? Listo. Y cuando tenemos muchas galaxias, ¿qué formamos? ¿Un universo? ¿Un universo? No. Un espacio, profe. No. Galaxias. La unión de varias galaxias tiene un nombre. ¿Un universo? ¿Un universo? ¿Un universo, profe? ¿Un universo? ¿Una vía? Chico, chico. A un conjunto de galaxias se les da un nombre. ¿Una vía, profe? La vía láctea es un tipo de galaxia. Profe, sí forma un universo. ¿Se forma un universo? Entonces, hay más universos. ¿Sí? La unión de galaxias forma algo llamado supercúmulos. ¿Listo? Supercúmulos. ¿Cúmulos? Sí. Varias galaxias nos forman los supercúmulos. Entonces, ojo, ténganlo ahí presente. ¿Sí? Entonces, tenemos las galaxias supercúmulos. Y ahí podríamos hablar ahora sí del universo en general. Y solamente estamos, ojo, en este momento hablamos de un universo. ¿Cierto? Que es el todo. Todo, 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 todo. Infinito. Bueno, chicos. Entonces, el dibujo es esto. ¿Listo? No sé si ustedes pueden descargar la imagen si encuentran en la plataforma. Es que acá no se alcanza a ver muy bien. Voy a ver si puedo agrandarla un poquito más. Entonces, háganla, háganle a ver. Trabajen. Y me suben a la plataforma. Inicien. ¿Profesora que la pueden prender? No. Hace el dibujo. Si quieren cálquenla, pero el dibujo se hace. ¿Listo? No, Félix. Está muy difícil. Háganle, háganle. Si ustedes dicen que está difícil, créanme que se les va a quedar en la mente que está difícil. Y así lo van a hacer parecer. Y entonces nunca lo van a hacer. ¿Cierto? Pero si ustedes inician a hacerlo, no va a estar nada difícil. ¿Listo? Háganle a ver. Pueden calcarlo si quieren, si desean. Listo, calcarlo. Pero impresiones, no quiero impresiones. Gracias. 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 ¿ had una pregunta? Sí. Cuéntame. ¿Se puede imprimir el dibujo o no se puede imprimir? No se puede imprimir. OK. Vuelvo a repetir la información para todos porque no me están escuchando, chicos. El dibujo no se puede imprimir, ¿listo? Para los 35, 34 participantes del Meet, ¿cierto? El resto, pues, no está. Así que si se ve la tarea mal, no es responsabilidad mía. Entonces, para los que estamos acá presentes, el dibujo se hace, ¿listo? Se debe hacer el dibujo, no imprimir. Por favor. ¿Qué tal? ¿Listo? En el comensalismo se beneficia uno solo. Al otro no le afecta nada que esté o no esté, ¿listo? O sea, no importa si ese organismo se encuentra en... ¿sí? No te va a afectar en nada, ni para bien ni para mal, pero al otro sí lo va a beneficiar. Eso es un comensalismo, ¿listo? Ok, gracias, profesor. Listo. Recuerden que en las intraspecíficas no solamente la reproducción, ¿no? Para que me uno, por ejemplo, con otro ser humano o para que un perro se une con otro perro. Aparte de reproducirse, ¿para qué más pueden hacer? ¿Para que los dos se ayuden a buscar comida? Para cazar, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos individuos o animales, pues viven solos, cazan solo. Pero hay otros que se reúnen en manadas, ¿cierto? En grupitos para poder cazar. Un gran ejemplo, entonces, las leonas, ¿cierto? Que son las que cazan. Los lobos, el ser humano también, podríamos incluirlo ahí, ¿listo? Cuando se forma grupo para conseguir alimentación, ¿listo? Para conseguir alimento, entonces es otro tipo de relación. ¿Qué otra cosa? ¿Será que solo para reproducirse y alimentarse? Chicos, Ricardo, no te veo haciendo el dibujo. No sé qué estés haciendo, Ricardo Gómez. Ojo, hay muchachos, porfa, con ese dibujo. ¿No? Porque es que no quiero... Ahí les mire, tienen suficiente tiempo, media, más de media hora, porque les dije como a las ocho el dibujo que tocaba hacer, ¿cierto? Con las ocho y alguito. Entre ocho y ocho y diez. Entonces, ojo, porque no quiero excusas. Ese dibujo sale fácilmente en media hora, al menos para hacerlo. Si no alcanzan a colorearlo, ustedes ya saben, le echan el color en la tarde. Y listo, ya es solo tomarle foto. Entonces, ese dibujo sale mucho tiempo. ¿Dana? No, pero soy Mariana. Es que yo no tengo celular, así que tengo que venir a la casa de mi compañera. ¿Y entonces? ¿Pero qué pasa? ¿Hay algún problema? No, profe. Era para decirte si yo podía cambiar el color blanco por otro color. Ah, sí, no. Eso no le prestan atención. Ustedes miran un hueso, un hueso ni siquiera es blanco, un hueso es amarillo. ¿Listo? Entonces, no es necesario usar... Ahí no es nada, lleva blanco. Lo único que lleva blanco son las nubes de la tierra ahí. Eso le... Si quieren, no le hagan nubes, ¿cierto? Pero no, el resto, un hueso no es blanco. Un hueso es amarillito. Listo, tiene coloración amarilla. Blanco, amarilla. Entonces, no, no me importa. Si no tienen un blanco, pueden usar otro. Un amarillo, un color... Sí, un color clarito. No, eso no... Por eso no se preocupen, muchachos. Yo acá no estoy mirando que... Que tiene que quedar ahí tal cual como está el dibujo con todos los colores. Y que si no tienen ese color van a sacar uno. No, para nada. Profe, en la imagen hay un lobo. ¿Puedo ser un animal diferente? En la imagen hay un lobo. No, eso sí mantengámoslo. ¿Qué otro animal vas a ser? Iba a ser un oso polar. No, el esqueleto se parece. Y más porque un oso polar no forma poblaciones, César. ¿Listo? Un oso polar no vive en nada. ¿Listo? Un oso polar, ustedes lo ven, y el oso polar vive solito. ¿Cierto? Tiene sus crías, las cuida por cierto tiempo, y ya, chao. Les dice, chao, vayan, vivan su vida solitos. ¿Cierto? Y yo vivo igual mi vida solito. Entonces, ellos son animales muy solitarios. Los osos polares. Entonces, no nos sirve tan claro para este ejemplo. A diferencia de los lobos, ¿cierto? A diferencia de los leones, o a diferencia de las hienas, que también son animales que viven en manada, ¿sí? Pues, para que el ejemplo cree que más entendible. Gracias. 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 Bueno chicos. miremos cómo va el proceso. Vamos a ver qué han hecho. Carlos. Carlos. Déjame ver lo que has realizado. No, no te escucho Carlos. ¿Estabas qué? ¿Qué? Pues después estaba corriendo texto porque pues había unas cosas, había hecho unas cosas mal, con la fotografía y pues todo haciendo como los músicos de los dibujos. Por eso, déjame ver lo de los dibujos. Carlos. ¿Y los dibujos? No, no alcanzo a ver, no alcanzo a ver. Acércalo un poquito. Súbelo, súbelo porque no veo el cuaderno en la parte de abajo. Este es el lado de los dibujos. Carlos. Déjame ver, déjame ver la parte de abajo donde están los dibujos. Acércame eso. Acércame un poquito más el cuaderno. ¿Solamente has hecho ese circulito Carlos? Sí. Ya, pues estaba corrigiendo el texto. Bueno, ojo por favor. Dale rápido porque después no quiero que no tienen tiempo. No, tranquilo, yo tengo una rapida. Listo Carlos. César. Listo, a ver César, bien. César ya avanzado. Déjame ver la parte de arriba. Ah, se quedó ahí. Listo César, muy bien, bien. Carlos. Ya, César ya. Daniel. Daniel. Steven. Parra. Daniel. Steven. ¿Estás o no estás? Daniel. Esteban. Chicos. Están listos. O porque yo les quito la asistencia, ¿no? Ustedes no me contestan, quiere decir que se fueron. Entonces, o me escriben o si no les sirve el micro, me escriben al chat. Vuelvo a repetir. Daniel Esteban, Arisa y Daniel Esteban. Daniel Esteban y Daniel Steven. ¿Están? Listo, fallita. Sigamos con Daniela Mejía. Daniela. Sí, profe. ¿Me dejas ver, porfa? Profe, es que no llevo nada porque estaba tomando agua y se me regó la hoja. ¿Nada en diez minutos no hiciste nada? Mentiras, más minutos porque les dije como desde las i20. ¿Cierto? Daniela. Este profe le estoy diciendo, me regó la hoja. Entonces, estoy empezando otra vez. Ay, Daniela. Dana Yasmín. Dana Yasmín. Uy, Dana Yasmín, se nos fue de la nada. ¿O por qué les pongo fallita? Creo, profe, es que ya tiene problemas de internet. Pero qué curioso que cuando la haya llamado se haya retirado. ¿No? Ahí ingresó. Dana. Dana Yasmín. Eh, sí, profe. Yo todavía no he hecho nada de los dibujos porque, pues, no me quedaban bien y pues arranqué la hoja y estoy empezando de nuevo. Déjame ver lo que habías hecho. O porque los dibujos se hacen en lápiz, ¿no? A menos de que ya sepamos dibujar, pero mejor dicho, perfectamente y entonces lo hagamos en esfer o o con los marcadores o bueno. Pero hasta donde yo sé el dibujo se hace en lápiz. Déjame ver, Dana Sofía. ¿Señor, profe? Déjame ver, porfa. Dana Yasmín. ¿De la hoja que arranqué? Sí, lo que llevabas, lo que habías hecho. Bueno, te digo que hace poquito hice eso y pues como no me gustó, arranqué la hoja y la boté, entonces estoy empezando de nuevo y no yo, nada. Dana, déjame ver la hoja que botaste. Imposible que la hayas quemado y el carro de la basura ya haya pasado y se la hayas llevado. No creo que seas así. Búscala, busca la hojita y me dejas ver tu proceso, Dana, porfa. ¿Profe, me hablas a mi Ana Sofía Sánchez? No, le hablo a Dana Yasmín. ¿Listo, Dana? ¿Me buscas la hojita? Ya voy, qué preciso, mi papá está haciendo el desayuno. Bueno, ¿Dana Sofía? Se nos fue, Dana Sofía. No, profe, yo es que tenía problemas de internet y se me apagó el computador. Ah, mi madre. Bueno, Dana, déjame ver tu proceso. A ver, acércalo, ¿qué hiciste ahí? ¿Ese es el planeta? Este es el planeta, profe, es que intentaba hacer los demás dibujos y no me han salido muy bien. No me importa, como les salga, muchachos. No, tampoco yo no les estoy exigiendo ahí que tengan unos trabajos, mejor dicho, de unos pintores profesionales. Traten de hacerlo a... Si no pueden a ojo, pues cálquenlos, no importa. Pongan ahí el papel encima de la pantalla y cálquen ese dibujo. Sí, pero tampoco se queden ahí tan perfeccionistas. En esta vida tampoco hay que hacer todo tan perfecto, ¿no? No siempre nos salen las cosas tan perfectas. Entonces, ojo ahí. Edison Leonel. Edison Leonel. Ok, acá hay varios que se conectan ni se nos van. Al fin aparecieron Daniel Esteban, Arisa y Daniel Esteban. Yo encontré la hoja. No. No. Dígame. Encontré la hoja. Listo, déjamela ver, porfa. A ver, a ver, ¿qué habías hecho? No, no. Ubícate, ubícate en un lugar y me dejas ver, porfa. Bueno, a ver. esta como es la clase 3 me van a confirmar la asistencia nuevamente todos ¿listo? entonces por favor Acosta Torres Logan Acosta Torres Logan Afanador Jiménez César ahí está don César Aguilera Acosta nunca existe Alvarado Ortega Manuel presente profe ¿listo? Arevalo Casallas María presente Arias Díaz Michael presente Ariza Pinzón Daniel Aucique Prieto Juan presente profe Barreto Rivera Brian ah bueno para los que me están diciendo presente como Afanador César ya me mostró Alvarado Ortega Manuel déjame ver tu proceso Manuel Alvarado Ortega Manuel yo estoy haciendo todo de nuevo déjame no 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 chicos no me den esas cosas que ya ya se están pasando déjame ver ¿qué has hecho? Manuel Manuel déjame ver no lo que he escrito profe ya no has hecho más ¿por qué no has hecho los dibujos? Manuel Manuel ¿por qué no has hecho los dibujos? estaba buscando la hoja para calcar ¿y la encontraste? imposible que en media hora no hayas conseguido la hoja para calcar ¿la encontraste? sí señor déjamela ver por favor ojo muchachos porque ya es muchacho ya ni siquiera es niños ni niñas ya es muchacho ¿cierto? ya están en bachillerato o ya pasaron ese sexto están en séptimo ¿cierto? ya nada de primaria donde la profesora les decía venga pobrecito el niño ¿cierto? la niña venga le ayú a hacer los trabajos ay venga le considero no ya están en un bachillerato y ya deben tener responsabilidad entonces Manuel déjame ver la hoja calcante que estabas buscando durante media hora va a tocar dejarle las tareas a ustedes porque ustedes no están trabajando en el tiempo que yo les digo ¿cierto? entonces y después salen con quejas al coordinador diciéndole que es que no les alcanza el tiempo pero es que no están haciendo y no están aprovechando ¿sí? entonces coordinador Jorge no me está alcanzando el tiempo que deja el profesor ¿cierto? a ver encontraste la hoja ¿esa es una hoja calcante? Manuel Manuel ¿esa es tu hoja calcante? sí señor sí señor listo entonces tienes 10 minutos para mostrarme todo calcado porque en eso demora hace un minuto ¿listo? entonces tienes 10 minutos antes de que sean las 9 para mostrarme todo calcado por favor ay Dios mío esa gente María Fernanda a ver profe ya podemos hacer un trabajo listo Juan espérame que voy llamando la lista y a medida ¿qué apellido eres Trujillo? tranquilo no te preocupes ya ahorita te llamo ¿listo? sí profe ahorita te llamo no te afanes si ya acabaste ya puedes dejar ahí ya puedes descansar un momentico y mientras yo te llamo pues no se va si tomas un jugo o un café o algo así y ahorita ya ya me muestras tu trabajo entonces chicos a ver Arriba por favor ok profe ya no hablo María 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 Fernanda no te escucho nada tiene el internet maluco bueno Arias Díaz Michael Alejandro me dijiste presente déjame ver tu trabajo Díaz Michael Alejandro ¿si leí bien? sí Michael Michael se nos fue se nos fue fallita y me había hecho asistencia Arisa Pinzón no estaba Ausique Juan déjame ver sí profe ojo que yo no les exijo que ya hayan terminado no muchachos recuerden que yo les doy placito para más tarde pero después quiero ver el ah miren si ven que no hay que hacer dibujos así tan perfeccionistas y ahí le quedaron bien Juan bien perfecto listo recuerden escribir la letra ¿no? lo que salía ahí no se les va a olvidar escribir la letrica ¿listo Juan? se lo estoy escribiendo perfecto muy bien muy bien y hasta coloreado y todo entonces si Juan Esteban puede porque el resto no ha hecho o los que he llamado no han hecho muchas cosas Barreto ¿se encuentra Barreto? Bautista Acuña Ginette Bautista Acuña Ginette se nos fue Bernal Ari Kilian sí presidente profe déjame ver tu proceso espérame ¿sí Kilian? profe es que no tengo cámara pero estoy haciendo el esqueleto bueno sigamos entonces Kilian presente canté huerta Sara presente profe como te había mencionado no cuento con cámara ni micrófono bueno Sara ay casillo huerta Sara presente profe y profe te iba a decir que no tengo cámara en este momento pero ya hice el planeta las moléculas las células que sirven y este puede mi cuerpo perdón bueno yo veré Clavijo Chauxara Clavijo Chauxara no está para allá ya lo puedo enviar si ya lo acabaste y ya es ojo debes escribir los nombres no se les vaya a olvidar los nombres las letras que aparecen ahí y si ya escribieron todo eso subanlo de una perfecto pero o sea o los escriben espero para que se pueda mejor no no importa no importa o sea tómale la foto y tú miras si en la foto se ve bien lo que está en lápiz pues subelo así si no se alcanza a ver pues mejor repasarlo pues por encima con esfero o con lo que tú veas ¿listo? Feo Feo Ortiz déjame ver tu proceso déjame ver tu proceso María Alejandra mientras tanto Flores Marín a ver María Alejandra bien ya ha hecho sus dibujitos ¿listo? María Alejandra muy bien eso sí que sí pueden muchachos a ver Flores Marín Flores Marín presente y mira lo que a ver uy está está lápiz acércale un poquito más porque no se alcanza a ver muy bien déjame ver un poquito más cerca bueno ahí ya hiciste ahí ya está el lobo ahí ya lo veo ahí estás haciendo el paisaje bien bien listo falta darle como un poquito de colorcito listo y ahí ahí vas bien muy bien Nari Frank Corjuela John John clavijo clavijo alzaste la mano hola profe es que ahorita estaba en el computador entonces pues no contaba con buena cámara pero sí estaba sí estaba en la clase la primera déjame ver déjame ver tu proceso Sara ya voy listo y ya te pongo aquí la asistencia porque te había puesto falta ya no me habías contestado Frank Corjuela no creo que García Godoy si está Frank Corjuela está ahora sí entonces muy bien Sara perfecto bien 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 listo García Godoy mira profe o sea yo ya lo coloreé y ya está sí a ver córrelo un poquito porque no estoy viendo la otra página no veo otro poquito eso bien listo perfecto bien Charik Gómez Arisizabal Ricardo profe lo que quería preguntarte es que en la tierra hay una parte como negra y quería preguntarte que si eso lo pinta de negro o como azul oscuro en la tierra no déjalo con azulito oscuro déjalo con azulito azulito oscuro es que esa parte es como para mostrar la noche esa es la parte que está de noche y el otro pedazo es el que está de día entonces como como ustedes deseen lo importante es que se note que ese es el planeta tierra y bueno Gómez Arisizabal Ricardo está o no está allá González García Edison allá Miguel y era a mentiras me faltó Walter suyo Adana Yasmín presente profe ay tú eras la profe ya le envié la tarea listo Juan Esteban una pregunta con con la foto toca mandar lo que hemos hecho o solo la foto apuntes y el dibujo chicos no se les vaya a olvidar los apuntes con el dibujo ojo apuntes y dibujo por favor entonces ojo el que la subió eso lo dibujo borre la imagen y vuelva a subirla apuntes con dibujo Higuera Sierra Nicole presente profe déjame ver tú ah verdad que venga que has hecho que has hecho a ver Nicole Estefanía bien 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 no creo que me quepa la tierra trata de hacerla ahí pequeñita no importa que se vea que es un planeta pero no pasa nada bien ahí vas bien Jaime es Macías Nicole profe yo no tengo cámara en mi audio porque donde yo me conecto que es el correo de mi mamá Nicole Sofía a ver pero Nicole tú ahorita me diste la asistencia con con audio Nicole Sofía ¿qué hacemos ahí? mira acá Sara me dijo presente María Fernanda Arevalo me dijo presente Sara me dijo presente Dana Yasmín también pero tú no tú siempre entras con otra camarita bueno rincón machete ahí te puse la asistencia espero hayas trabajado rincón machete evidencia por favor ahí te dejo un espacio vacío león garzón Sara evidencia listo rincón ahí se ve muy bien ahí se ve ahí se ve listo león garzón Sara evidencia muy bien Sara gracias López Duarte Ángeles Esteban López Duarte López 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 Duarte ¿estás o no estás? no está fallita Mejía Durán Daniela sí profe tranquila mientras me muestras Miranda Peña creo que no está Mogollón Alvarado Camilo no sé si se vea porque está lápiz acércalo un poquito más acércalo acércalo a ver qué has hecho bueno sí ahí creo que sí ahí se alcanzan a evidenciar bien dale López Duran listo Miranda Peña no está Mogollón Alvarado Camilo Tampoco Moreno Londoño Matías Tampoco Parra Granados Daniel evidencia Parra Granados Daniel no está Plaza Duque Laura sí profe pero no tengo cámara ay Laura Laura bueno Pintero Díaz María Alejandra evidencia estás o no estás Quintero no está Reyes Sepulveda Kevin no está Rocha Rodríguez Mariana está presente profe Rocha así está Rocha déjame ver la evidencia igual que Emanuel la evidencia Emanuel profe pues ahí voy me está quedando horrible pero ahí voy eso ahí está bien lo importante bien bien no está quedando horrible ahí vas bien dale perfecto sigue Emanuel venga a ver muy bien recuerden escribir la letra chicos recuerden escribir la letra chicos recuerden escribir la letra que aparece en la imagen saber a sierra Emanuel perfecto ya saber a sierra déjame ver Sara eso bien dale terminenlo entonces Sáenz Pinzón profe ya se me han listo a los que ya se pueden retirar chicos los que me faltan que son Sáenz Sánchez Sánchez Tique Torre Negra Trujillo y Vaquiro no se me retire el resto ya se puede retirar Sáenz déjame ver tu evidencia chao que pasen un feliz día Sáenz tu evidencia ya va a ver que se está atendiendo la cámara señora bueno Sánchez Fajardo Carlos María Alejandra listo déjame ver eso muy bien María Alejandra ya te pude retirar Sánchez Fajardo Carlos la evidencia Carlos listo Carlos muy bien te puedes retirar Carlos Sánchez Vázquez Evidencia antes Vázquez Dana Sofía ya te muestro listo porfa Tique Torre Negra Trujillo y Vaquiro muéstranme la evidencia por favor Dana ya vi tu evidencia te puedes retirar Tique Santiago Tique listo Tique ya vi tu evidencia te puedes retirar Torre Negra Camacho evidencia no Trujillo Álvarez ya el resto se puede retirar falta Trujillo y Vaquiro Vaquiro mira profe que lo tengo Juan Camilo Trujillo muy bien Juan Camilo te puedes retirar para la otra clase y Vaquiro Miguelet Sofía chao chao chao